...o a todo, y una sociedad en la que tengas la edad que tengas, estés incluido. Y hoy ha terminado. A ver si queréis, pasamos al debate. Y ya está. Y casi ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Javier. A ver, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. ¿Cuál crees que es la causa que trabajamos a este tipo de sociedad? ¿Dónde queramos excluir cada perfección genética de todo? ¿Causa economicista simplemente, intereses económicos y apoyo? Yo creo que tenemos una cierta aspiración, que no me parece mala, de mejorar nuestras capacidades de hacer cosas. Ahora, que el sistema productivista en el que nos hemos metido, no digo capitalista, porque esto ha ocurrido entre términos comunistas y no comunistas, que la eliminación o la discriminación del colectivo, de alguna manera. Yo la causa fundamental, si me preguntas de verdad, es el miedo a la muerte. En mi opinión, esto no te lo puedo sustentar mucho. Es decir, como tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la nuestra fragilidad. Porque envejecer es el desafragio. Entonces, como tenemos miedo a envejecer, tenemos que... Los seres humanos son muy de ficción. Nos encanta que nos cuenten cosas que se supone que van a pasar, que debemos ser mentira. Entonces, de alguna manera, preferimos creer que vamos a ser ricos, millonarios. ¿De dónde vendrían todos estos cuentos que nos cuentan todas estas películas de edad? Entonces, tenemos una facilidad que quizás sea necesaria de autoengañarse hacia una aspiración que no tiene nada que ver con la realidad. Porque yo siempre... Perdóname, pero esto empieza con los reyes magos. Y luego sigue con los cuentos de... Se casaron y fueron felices. Del divorcio o no hay cuentos. Ni de separación ni de silencio con el capital. Entonces, tenemos esa facilidad los humanos de quedarnos prendados con una aspiración que sabemos que es imposible y no queremos ver, quizás con razón, que nos vamos a morir. Porque si eso queda vida más deprimente, ¿no? Pues nació para morir, ¿no? Pues sí, lamentablemente, hemos nació para morir. Pero ahora, nadie te impide divertirte por el camino. Entonces, yo creo que es como esa secuencia de cosas, nuestra capacidad de imaginar, de fantasear y de agarrarnos a los sueños en contraposición a lo que es la realidad. Me voy a morir, me voy a hacer viejo, me voy a hacer flaco. Entonces, en el caso del envejecimiento, además, uno cuando ha sido capacitista toda su vida, es decir, todo el mundo la paraba por lo que hace. Yo me acuerdo a mi abuela y dice, es que ya no puedo cocinar. Ya no puedo hacer algo. No habéis oído eso a hacerse nunca. ¿Ya? ¿Ya? Es que está... Se le mete la sangre. O sea, si ya no puedo cocinar, que era lo que hacía muy bien mi abuela, que era la tarea que ella se había autoasignado por la... Ya no valgo para nada. Y esta fase ya no valgo para nada. La he oído a personas mayores a escuelas. Porque los han convencido de que envejecer es malo. Y de que, en realidad, lo que te define es lo que haces. No sé si es muy convencente. Es una teoría mía, no la tengo sustentada. Tengo que decir que no es un trabajo suficiente. Pero poco a poco me voy convenciendo más por los diferentes detalles que... Es decir, preferimos que toda la vida del sueño y los sueños, sueños son. Preferimos los sueños a la vida. Por lo menos suena bien. No digo yo que sea cierta, pero suena bien, dime. ¿Tú crees que con la educación se puede enseñar a las personas a respetar lo diferente? A ver, yo no creo que haya otro camino. O sea, es que con la educación se puede. Lo que pasa es que... O sea, la educación en el sentido amplio. No basta con que tú vayas al cole y te lo digan. Si luego tus padres piensan otra cosa o si vas oyendo otras cosas. Lo que pasa es que, fíjate, habría que quitar antes el rollo del más listo de la clase. ¿Vale? O niño, tú no vales pana. En el sentido de que en el momento que metemos ya estructuras y escalas en el escalafón, este niño vale para correr. Bueno, oye, este niño me va a ver rico porque juega el tenis muy bien. O sea, mientras sigamos ganando el capacitismo individual por encima de lo que es, oye, forma parte de una tribu. Aquí lo importante es tú y la tribu. Las dos cosas a la vez. La tribu puede ser tu familia, puedes ampliar el concepto de tribu hasta la Unión Europea o hasta el planeta. Entonces, es importante las dos cosas. Que tú seas feliz y que tu gente esté contigo y feliz. Si en el momento en que tú te pones por encima de otro, ya la vamos a dar. Y entonces, claro, este capacitismo tan exacerbado que tenemos de que los niños se clasifican por notas, los niños se clasifican por carreras, los niños se clasifican por ya, por mucho que digan que no, aquí todos somos iguales, hay que aceptar la diferencia. Sí, sí, pero este es más listo que yo. O yo soy peor que este. Yo no sé si tiene un asunto muy fácil, la verdad. Solo con educación. Es que, porque no te, sinceramente yo creo que no tenemos mucha reflexión al respecto. Fijate todo en una cosa muy curiosa. Esto, por supuesto, de filosofía, nadie lo pensaría jamás. ¿Te recuerdo una conferencia de filosofía política en la que me acudí en Barcelona a dar una conferencia sobre estas cosas? Y los tíos me miraban y me decían, ¿qué tiene que hablar? Es que tú, lo que yo he visto en muchas conferencias, yo ya sé, cuando alguien me está escuchando, cuando no, y me miraban, ¿y esto a quién le interesa? ¿Por qué no mola? ¿Por qué no mola? O sea, dedicarte a hacer filosofía de los frágiles no mola. Lo que mola es ser un superhombre. O sea, desde Nietzsche lo que mola es trabajar los tíos de las supermegaideas, ¿no? Entonces, esto del campo es como la filosofía que aparentemente debería ser como algo muy interesante, pues, por lo menos yo no he conseguido o no he percibido, digamos, esta búsqueda del pensamiento de los frágiles. Si alguna más gente, no mucha más, porque con cuatro esto no se arregla, si mucha gente se pudiera empezar a dar vueltas, aportaría muchas cosas que yo no conozco, pienso las éticas de la diversidad. Lo que proponen es que son incompletas, por definición. Es decir, que tiene que ir mucha más gente a pensar muchas más cosas para aportar muchas nuevas ideas sobre cómo, suponiendo que estemos convencidos de que queremos una sociedad discriminatoria y no capacitista, cómo lo podríamos hacer y de dónde tendríamos que partir. Con una solución solo, yo no creo que la idea. ¿Vale? ¿Vale? Has hablado de los discursos discriminatorios que vienen, nos da un par de ejemplos, el de Rosa Noregas y el de Alcáñez Pada, que vienen con personajes públicos, tal, pero, claro, es consciente, yo creo que todos somos conscientes de que uno de los ámbitos donde más discursos discriminatorios se produce es la academia. Estabas hablando de la filosofía, entonces, bueno, efectivamente, el pensamiento filosófico es muy rico en la producción de discursos discriminatorios. Y, claro, yo también que he dado unas conferencias que me han tocado escuchar cosas que te ponían los... Entonces, claro, yo no sé qué te parece, pero yo pienso... ¿Puedes hablar un poco más a través de la filosofía? Sí, que cuando desde la academia se promueven y se generan y se proyectan estos discursos, claro, generalmente, es de una posición en la que el que produce ese discurso está mirando al otro, pero nunca se mira a sí mismo. Entonces, claro, esto es buenísimo. Yo recuerdo una vez que estuve en un congreso sobre envejecimiento y de repente me viene la situación completamente para mí lantesca de estar escuchando a unas personas en la... para que butaca está, pues, intentando decidir sobre el derecho a vivir de los ancianos. Y ellas no eran ancianas, no eran personas ancianas, eran personas académicas, tal, de determinado departamento, tal, ¿no? Y yo decía, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos arreglamos el derecho a decir sobre el derecho a vivir de los demás? Entonces, ¿qué se podría hacer en la parte de que pusimos un poco más responsables en la academia? Claro, si eso no viene de fábrica, ¿qué se podría hacer al respecto? Yo creo que no debería ser tan difícil que la gente se mirara al espejo, pero al espejo del tiempo. Es decir, siempre he querido hacer esta transparencia, la pasión de que tengo que hacer abuelo y luego para poderlo hacer, no es que... Porque uno cuando se mira al espejo por la mañana, bueno, se ve a sí mismo todos los días y parece que no cambia, ¿no? Entonces, ponerle una foto de cuando tenía un año, otra de cuando tenía cinco y otra de... Bueno, de haber costado mi padre o de mi abuelo que fue con 95 y saber que todo eso eres tú, podría ser una rambla. Entonces, fíjate, hay una cosa muy interesante desde el punto de vista de políticas sociales, también de medicamentos y políticas sociales. Claro, cuando alguien no se siente identificado, cuando no hay reconocimiento de eso, las políticas sociales se hacen así. Sin embargo, yo discuto, a pesar de estar convencido de que hay un problema intrínseco en la especie para poder resolver esto, nadie cree que se va a quedar en paro, pero hay políticas de paro. Entonces, de alguna manera, las políticas de envejecimiento deberían hacerse para cada uno de los que lo hacen. Porque yo ya, bueno, todavía no estoy viejo, pero me faltan tontas mediarias, ¿no? Y es muy fácilmente ver a los señores de 80 hablando, no, en las 70 y 80 que no se tenía 75 años hablando de los mayores como si no fuera con él. Entonces, claro, esto, mientras no nos autoaceptemos, pues he hablado yo del autorreconocimiento de la facilidad, mientras no nos explique alguien que, aquí veo mucha gente joven, ¿no? Que seréis vosotros mismos dentro de 20 años y todo lo que es hoy, lo seréis mañana, ¿vale? Y que todo eso forma parte de vuestra vida. En la primera patada del balón, la primera meallita en la cara de alguien, cuando de... Y me llaman, pues eso, ¿no? Y cuando tengáis nietos y cuando estéis en la cama aburridos porque no os podéis levantar. Todo eso, todo eso somos nosotros, no lo que se ve en el espejo hoy. O sea, por lo menos, ahora mismo todo mi pasado soy yo, ¿no? Entonces, una anécdota muy interesante que os planteo es, yo pregunto mucho a la gente, ¿cuánta gente creéis que ha usado alguna vez una silla con ruedas? La respuesta suele ser, no tengo ni idea, la más corriente, luego cuando miras a la gente de mesa y te venga un 10% o un 5%, yo venga, un 2%, ¿no? porque estáis pensando en mi silla con ruedas y ahora, ¿encaricio de bebé? Si ni siquiera te falta esa ruedura. El 99,9% de la población ha pasado ya por un periodo con ruedas en el cual sus padres empujan. Pero es más, si tienen hijos volverán a pasar un periodo con ruedas y es más, si no es suficiente volverán a pasar un periodo con ruedas. Cosas tan evidentes que nadie dice o que nadie reflexiona, deberían bastar por lo menos para hacer pensar a nuestras personas que somos toda una historia de fragilidad con una aparente capacidad fortaleza que va a durar dos o tres días. Cuando tú dices esto tiene muy poco amplio todo en la academia hasta que haya 50 millones de euros metidos para investigar en esto y va a ser como una academia y va como loca porque al final la economía cuenta mucho en todo esto. O sea, si tú piensas a dar recas para estudiar para investigar en esto ya verás cómo se desarrolla pensamiento un montón. Igual que la ciencia y no hemos profundizado mucho porque no tenía tiempo su motor vosotros cuáles creéis. ¿Por qué son tan importantes las asignaciones en los presupuestos del Estado? ¿Por qué un país va hacia un lado o hacia otro en una investigación? Pues simplemente dinero. O porque la empresa privada mete dinero o por las dos. Entonces, si esto fuese interesante económicamente otro gallo faltaría. Lo que sí ha resultado muy interesante económicamente es todo lo que hemos hablado. De hecho, Monsanto es una empresa famosísima porque invirtió mucho y fuerte y ganó en semillas genicas. Y efectivamente son maravillosos. Si quieres tener solo una conciencia tomate es fantástico. Esa conciencia va a estar muy bien. Pero, tenemos que pensar más cosas que yo me empongo ya solo a hablar y ya no me quedo solita. Se puede preguntar aunque sean jóvenes y no pasa nada. Bueno, o jóvenes. ¿Crees que, no sé si a corto o largo plazo, lo que has dicho antes de exámenes genéticos de que te dices el 80% en base de la alcance o no, en las empresas lo podrían pedir? 5 años. 5 años. ¿Me pides una cuesta? 5 años. Pero, ¿no va a contar los derechos de la persona? Por ejemplo, ¿no? Eso ya lo hablamos luego. Hay tesis que se desarrollan aquí sobre privacidad genética, etcétera, etcétera. Pero, tú no te preocupes que si yo quiero algo ya me busco los datos. Ya no te digo la ley. No, hombre, si no es intimidad genética, esto en realidad es todo por el bien de la sociedad, por la investigación. Vale, si vi 5 años con problemas, ¿qué? Esa es mi... Pero podrías negarte, yo no es un presupuesto de acumulación de la edad y me podría negar perfectamente de decirlo. Lo he planteado ahí, igual si te dejan negarte, claro que es libre de negarte. Lamentablemente no hemos podido aceptar tu currículum. Ya. Esto ha pasado con el SIDA. Y ahí además hay otro tema que es muy interesante desde el punto de vista público, que estaba en esta lista de problemas que decías que era el derecho a no saber, pero es que cada la información genética se comparte. Y ahí, eso es un tema que desde el punto de vista público no estamos muy preparados incluso desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Se comparte con los familiares? Claro, es que no. Y entonces tú puedes decidir, tú no quieres que se sepa tu información genética, pero es que se puede saber por tu primo, por tu cadáver, por cada gran profesor es que esto es... Y cómo, qué herramienta tiene jurídica y para garantizar eso no existe. O sea, es que... No existe conceptos. No existe, o sea, nosotros tenemos una persona que está haciendo una tesis neutral sobre eso, viendo qué tipo de garantía se puede hacer porque no es una garantía individual. Hay una persona que dice que sí, que lo quieres saber, pero hay otra persona que dice que no, lo quieres saber. Y sabiéndolo uno ya lo vas a saber, es un tema complicado. Yo creo que este mundo de la política es apasionante. O sea, es apasionante porque nos abren las puertas a un mundo archi desconocido con el que podemos hacer cosas maravillosas. Ahora, plantear unos problemas serios que tienen mucho que ver con no plantearnos qué tipo de sociedad queremos. Entonces, y que luego además, como todo se divide en el que cree que estamos jugando a ser Dios es porque Dios existe, que es el creyente y el no. Entonces, siempre hay como dos familias. Y yo me procuro mover, como ya tengo, ya soy diferente, me procuro mover en la familia de la independencia y es decir, es que yo también quiero ser igual que los demás en derechos. Claro, o sea, los problemas están creando jurídicamente vosotros debéis estar flipados con todo porque el que es privacidad genética es todo. De hecho, recuentan que hubo una reunión hace unos 30 años de la que hablaban todos sobre el problema de los experimentos genéticos. Si esto yo llegaría a un sitio, yo llegaría a otro. Entonces, dice que va todo bien hasta que hablaron a los abogados. Y que cuando hablaban a los abogados les sentó a todo su miedo en el cuerpo y entonces se empezaron a poner excepción. O sea, hay cosas que sí, hay herramientas que ya hay, pero claro, es que contaba uno que el que descubrió el tema este de la identidad genética para CSI, para la investigación, que se lo encontró por casualidad. Y esto es una, lo dice él, esto es una de las cosas que hemos descubierto ya que podemos hacer con solo los temas de identidad genética. Es que se conocen otros muchos más, ¿no? Y seguirán apareciendo nuevos y nuevos y nuevas cosas. O sea, yo pita, mal, porque la sociedad es capacitista, quiere ser capacitista, fijaos en la nueva ley de educación, y le encanta ser capacitista, ¿vale? Esto ya me lleva profundos, temas tan profundos sobre lo que necesita uno es empleo o riqueza. O sea, ¿es necesario trabajar para vivir? Eso. Es importante, Javi, o sea, que yo creo que está en lo que dices, ¿no? Pero que al final el problema no es un problema de la genética. Es decir, como... Claro, no, o sea, esto es lo importante, ¿no? Yo creo, o sea, que no es un problema tanto, es un problema social, es un problema de no hacerse la pregunta antes, porque es verdad, tú decías, bueno, el miedo a la muerte, sin duda, ¿no? la búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero todo eso con un referente que es un modelo de sociedad que es el que estamos. Yo creo que a cualquiera de estos, de los alumnos de esta universidad le pregunta, bueno, ¿y tú por qué cuando dijiste, o sea, ¿cuál ha sido vuestro criterio de elección de universidad? ¿O cuál es vuestro descontento con la universidad? ¿O por qué habéis ido a un colegio o a otro? Probablemente las contestaciones muchas tengan que ver con algo que también intentamos vender en la universidad que es la excelencia, y una excelencia además reñida con, o una excelencia capacitista, ¿no? O sea, con esos referentes, ¿no? Lo que buscamos es eso, o sea, es que buscas, no solamente con la genética, es que la genética es una herramienta, pero la educación también, es una herramienta que la intentas para convertir al niño, que es diferente al adulto, porque el niño es un enfermo recuperable, claro, el adulto, ¿no? El adulto es un enfermo que le queda fe, ¿no? Y tú lo que buscas, dices, bueno, con la educación ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer al niño mejor, ¿no? Al que sabe más, el que va a entrar en la universidad X, ¿no? Es la gran universidad, el primero de la clase I, y en esa universidad, por supuesto, no va a haber diferentes, ¿no? No hay más que ver, no sé, en los colegios privados, ¿no? O sea, en muchos colegios privados, en donde no hay, en donde no hay, no hay, no hay, no hay nadie diferente, ¿no? Es decir, que el problema, ¿qué quería decir con esto? Bueno, que el problema, que el problema es de la represión que tú decías, ¿no? Que no es tanto la genética, la genética es una herramienta que puede ser muy buena o muy mala, ¿no? Pero claro, el uso que se hace y el no contestar a esa pregunta, sobre todo que es que las propias investigadoras no se lo plantean, esto es muy curioso. En general, les cuesta plantearse para qué están haciendo las cosas, aparte de para conseguir los fondos y el premio Nobel y su pasión individual, que yo lo comprendo, o sea, no es una crítica, ellos son, como todos nosotros, producto de una sociedad y yo creo también, antes se me olvidó decir una cosa muy importante y es que, hablando de la educación de los niños, o sea, en esta sociedad ya se discrimina, o sea, hay una cosa que se llama la segregación educativa que existe y está abalada por la tribuna de puestas y funciona recientemente, es decir, ya desde, o sea, la gente como yo, la gente con síndrome de edad o la gente un poco rara tiene que ir a otros colegios especiales porque son pobres, ¿vale? Entonces, de alguna manera estamos privando la convivencia de, digamos, de la diversidad humana desde el inicio, abalada por el constitucional y abalada por la legislación vigente en este país, ¿vale? La sentencia del constitucional es de 2014, o sea, se puede y se debe discriminar a niños que son diferentes. Entonces, claro, bueno, se debe, no, perdón, se puede, se puede discriminar a niños diferentes. Claro, si tú ya naces en una sociedad, yo recuerdo en la colección no había nadie como yo, ¿vale? Todos seamos, además, yo era del colegio de curas blancos, teóricamente heterosexuales por supuesto, porque si no, esto no se puede en aquella época, ¿vale? Teóricamente heterosexuales y ya está. Ninguna otra raza, ningún otro país y españoles, porque españoles campaña grande. Pues quiero decir que la convivencia más que la educación quizá sea la clave, claro, si la convivencia se debe pararnos de guantazos igual tampoco es la buena, pero que... si nos vamos educando ya a segregar a lo diferente, a mineralizarlo, pues luego... Lo que pasa es que lo que sucede ahora mismo en este país es que todo tipo de educación alternativa basada en la convivencia y en espacios distintos y en otros métodos pedagógicos a la hora de enseñar está en el ámbito privado, con lo cual... o la gran mayoría, con lo cual ahí haces una criba en el acceso. Ah, la criba económica tienes que decir. Claro, importante. Un pequeño detalle tampoco. Sí, un pequeño detalle, pequeño. Entonces, o sea, al final, quien se está educando en ese sentido es una gente determinada. Pequeña, es un grupo pequeño que además es de padres que pueden pagar un tipo de educa. Yo, es que claro, al final esto es lo que nadie reflexiona, cuando yo recuerdo la época de Ramón San Pedro en que yo fui donde salía a la palestra diciendo que no me quería suicidar y que un pequeño leíba al porro Ramón San Pedro que ya se había muerto. Cuando salió en la película mal adentro, no Ramón San Pedro, Era... Igual, igual es... sabréis el... porque Javier habla de Rosa Regal, de la calle espada y tal, y de Ramón San Pedro. Tiene que parecer que se unirse... ¿Sabréis el asunto? Ramón San Pedro, ¿quién era? Bueno, sí, pero cuéntalo un poquito. ¿Tienes que queda mejor que así para decirse algo? Yo digo, no, hombre, es que no conozco. A ver, en el año 2004, si no me equivoco, en España se estrenó una película muy famosa protagonizada por Javier Bardel, que si sabéis quién es, que se llamaba Mar Adentro. Mar Adentro los medicamentos para que se muriera. Para que se muriera. Él se acabó suicidando después porque la administración que molesta y la funda se amere. La verdad es que el espectáculo social fue lamentable. Los juzgados, no, esto no es de mi jurisdicción, no, esto vaya usted ahí a un lado, no se quiere suicidar, suicidarse usted solo. Entonces, se organizó una corriente muy poderosa, tanto es así que el presidente del gobierno pudió ver esto en una película como para apoyar, para apoyar que hubiera suicidio existido para la gente como yo que tiene que terapé. Al poco rato yo escribí un artículo en aquella época que se llamaba los errores sutiles del caso Ramón Sánchez. Y entonces me llamaban algunas veces me llamaban a alguna televisión y cuando les explicaba que no, que no era católico y que no, que no, esto no era una cuestión divina, esto fue porque de tal manera, yo creo que te estás equivocando, quizás no soy la persona adecuada porque tú llamas a alguien católico, ¿verdad? Hombre, si tú lo pones así, yo no, es que yo soy ateo, entonces no voy a defender esto de una cultura religiosa porque no lo somos. Entonces, era como, si eres progre, tienes que estar a favor de que la gente como yo se pueda suicidar y si no, tienes que ser católico. Entonces, afortunadamente, había una periodista que, pues tenía un equipo de trabajo muy interesante que me llevó a un programa de televisión que se llamaba Las Tereces en aquella época. Entonces, el debate era siempre si eres religioso, es que tuve que decir en televisión que era ateo para que la gente entendiera que esto es una cuestión más de derechos humanos, si quieres. Y luego yo no sabía entonces nada de derechos humanos, por recordarlo, sé que parece que aquí todos hemos nacido, sabidos, pero no. Pero que para mí yo lo veía como una cuestión obvia, ¿no? Que era un problema cultural y social de qué tipo de sociedad estamos construyendo y que no la solución es si queremos suicidio asistido será para todos, no para las personas con tu carne. Es así de sencillo. Claro, entonces ya, entonces ya, ¿cómo para todos? Para todos significa que cualquiera puede ir al hospital pedir el suicidio asistido. claro, ¿a no o no? Porque eso me incluye a mí y a mis hijos, a ver si se van a tener suicidio a mis hijos, ¿no? Entonces de alguna vez vivimos siempre con esta dicotomía de que tenemos que en España las dos espadas, España, siempre están aquí permanentemente, cuando existen vías mucho más sencillas y mucho más humanas que consiste mirarnos al espejo que es sencilla, ¿no? Saber que somos frágiles, nacimos frágiles, durante dos días nos creemos algo y volvemos a ser frágiles. Con esa conciencia igual no sería mejor. Entonces, a poner todo este pensamiento que he expresado aquí hoy, pues, no sé si lo ponemos en la web igual a más gente, pero no creo que más gente lo conozca ni lo comparte. Porque en el ámbito académico, por supuesto, esto es muy raro. Esto es muy raro. Porque no puede ser que yo vaya diciendo por ahí que soy ateu, en algunas cosas común de fonemis. O que diga, porque lo sé, que la ciencia es un procedimiento humano que está lleno de errores. O que diga, digo un montón de cosas que consisten básicamente en saber leer, no tiene más misterio que saber leer, yo puedo explicarlas y tener una opinión. Yo no sé si esto ha contestado algo y ya no he entendido un error. Me dio yo solo. Me dio solo hablando. Venía esto. ¿La hora la tenemos ya? ¿O hasta qué hora era esto? ¿Cómo era esto? Bueno, esto y por el, tenemos horas hasta cuando queramos. Ah, no, 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 una pregunta más o bueno, entonces ya como el café ya o... una cosa que quería decir con respecto a lo del suicidio, ¿no? Mi hijo se puede suicidar, ahí ya entro yo, porque todos somos iguales. Claro, el problema no es que se permita o no que te asista en el suicidio, el problema es que te quiera suicidar y si te quieres suicidar, pues no sé, a la gente que no, no, pues no es normal, no sé cómo decirlo, pero que tiene alguna enfermedad, o algo, el problema es que no hay recursos para decir, es que es lo que tú dices. Entonces interés económico, que es que... Hay un prejoto económico muy potente en muchas cosas. Y hay mucha parte positiva en la sociedad, porque yo creo que sí que la hay como notariados, hay gente que se implica, que sí que intenta educar en valores, porque yo por ejemplo estoy en un tipo de escala y se intenta educar en valores, pero es que no lo encuentras en la educación obligatoria, o sea, te lo tienes que mostrar todo aparte. Y es que yo creo que se resume todo en el interés económico al final de la obra. Bueno, en realidad el interés económico es un producto de la cultura, sí, pero es la cultura que quieren que estemos. Entramos, nos lo creemos, nos lo creemos, fantástico. Por supuesto, por supuesto, y quien va a darse unas y otras son nosotros. Eso está clarísimo. Pero, ¿sabes? Yo le he puesto la cultura de la anestesia. Pues sí. O sea, la cual, es que realmente la calidad de vida que tenemos en España hoy no la hemos tenido en toda la historia. ¿Vale? Y eso es que un cierto confort. Ahora con la crisis nos ha pegado y este confort igual no es, igual no es, pero entonces, cuando uno está así en el silloncito, como que piensa poco. Bueno, eso fue echando, estaba muy grave echando la siesta. Y si te lo llenan de televisiones, de comunicaciones, etcétera, etcétera, en vez de la colaboración, la comprensión, el debate tranquilo, el debate cansado y sobre todo, el que un niño de 5 años pueda tener mejores razones que yo pueda decir lo que estoy diciendo. O sea, que esto no es una cuestión de, ah, ¿qué titulación tienes? Sino de, ¿qué ideas dice quién? En esta línea os voy a contar una anécdota también personal mía que yo, tú me preguntas cualquier cosa, yo no contesto porque me da gana. Y esto era, después de una conferencia, se acerca a mí un matrimonio, he estado en una conferencia en Pizarra, en Málaga, se acerca a un matrimonio mayor que sería, obviamente, que no eran del colectivo y no parecían del grupo de interés. Pero estaban ahí, pues, ¿por qué no? Tendría nada que hacer, se habría. El caso es que se me acerca el señor después de la conferencia y me dice, che, ¿vos crees que por tener razón te la van a dar? Entonces, por primera vez en mi vida me quedé en el plan, es que ¿qué más da que tenga razón o no? O me la van a dar o no. Aquí lo importante no es que yo tenga razón o no, porque en realidad no me la van a dar nadie, porque los motivos son otros. Porque nuestro collo, que es lo que yo decía al principio, que es lo que condiciona nuestra mirada, es lo que muy poca gente está dispuesta a girar. Y yo llevo girando mi collo ya unos cuantos años porque yo no pienso de mí mismo lo que pensaba de alguien como yo hace 30 años. ¿Y qué he aprendido? Ser frágil. Yo vengo de la escuela capacitista, pero vamos recta, o sea, mejor en otra, todo, todo, todo. Yo puedo hacer todo. Entonces, la vida me dio una lección de ella solita. Entonces, bueno, intento que los demás no les haga falta pegarse un guantazo y quedarse una tetapeja para que se den cuenta de que, además, es que cuando descubres que eres frágil no te pasa nada. No es entre el mundo. No cambia nada. Desde hecho, con el tiempo te vas sintiendo más fuerte porque eres frágil. Y entonces, quizás con esto podemos cerrar, que desde la fragilidad se es mucho más fuerte y se puede ser mucho más feliz. Porque ya no tienes que estar demostrando todo el rato todo. Te va a estar con ser tú. Y desde ahí es mucho más fácil ser feliz, o por lo menos descubrir quién eres, que es un buen camino. Con esto, tienes un cierre. ¡Guau! ¡Qué brutal! Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. llené нужdes. Gracias.